2007 Mercedes El S550 Le voy a cambiar Los filtros del aire El aire del motor Los filtros son dos Llevo uno allí Llevo otro acá Para eso vamos a remover las pipas estas Ok Y Y luego de allí Vamos a remover este Alambrito Ese no se estira por un lado Y luego Del otro lado Tienen nomás entran así los piquitos Y Se estira Se desconecta esta manguerita Y aquí están Y aquí están Los filtros Miren Aquí están los filtros Vamos a hacer unas llaves Unas llaves Unas llaves Unas llaves que van aquí Vamos a usar la llave L La T Los T27 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 Unas llaves Unas llaves Unas llaves Y Unas llaves Unas llaves Unas llaves Unas llaves Mas Unas llaves Te has Pert Fantas El ¡Gracias! 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 Aquí está la información para que los compren Vienen dos filtros Son dos filtros que deben de venir En el En el repuesto Ok 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 ¡Gracias! 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 y 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 ok he llegado aquí al Car Wash quiero aprovechar de lavarle el motor quiero aprovechar antes de ponerle los filtros para atrás voy a voy a lavarle el motor y y este es un tipo de 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 liquido que no es flamable no entonces no hay problema y no está muy caliente ahorita todavía y taparle ahí la toma del carburador para qué para que no entre no entre ni una gotita de agua como pueden mirar ya está para la caja de fusibles ya está para la otra caja de fusibles ya está para aquí vamos a echarle agua y 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 ok 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 lo que les quiero comentar aquí que aquí atora el alambre ese pero ya atora y tiene aquí unos unos pollos miren donde va miren Lo sacas Pero no hay necesidad que lo saques No, aquí yo lo saque No sé Y luego Tiene este pico Y tiene este otro pico Donde ensambla Aquí Aquí Tiene este otro Este otro acá enfrente Donde ensambla Donde ensambla Acá Acá enfrente En ese hoyo No, no, en ese hoyo No, en ese hoyo es donde ensambla La otra tapadera Ok Entonces Este Esos van a Esos van a ensamblar ahí en En la En la La barra O base No sé como le llaman ustedes en la barra En el tubo este En la goma esa Y aquí está la La otra goma Ok Entonces Vamos a A meter ese Ahí Que nomás entra ahí Ese nomás entra ahí Miren Y automáticamente Automáticamente Este Aquí ya quedan alineados Miren Aquí también está alineado Ok Y ya Este Y ponemos La pipa esta del enfriamiento Es como un vacío Es como un enfriamiento Y ya ponemos Ahorita voy a limpiar Los plásticos estos No los quise lavar Porque Están fáciles Para limpiarlos Y ya ponemos Aquí está Este Entra así De cantito De un lado es cuadrado Y del otro lado redondo El redondo va para El motor Y ahí ya está lavado el motor Y Que restado Ese es un detalle ahí Leve Ok Entonces Entonces Ahí quedó Ahí está Listo El detalle Es que es imposible que se detalle bien bonito Porque No se le puede echar mucha agua Mucha Al motor Le da uno Le da uno con mucho cuidado Lo que se puede por encima Se acaba de De limpiar Yo le voy a hacer un detallado Ahorita como quiera Aquí tengo ya mi remis Tengo mi Tengo mi pistola Tengo el clear Pero yo si va a hacer otro video Voy a echarle clear a todo esto Para que resalte Lo negro Y también le voy a echar clear a los focos Miren como están ahorita los focos Pero eso va a hacer en otro video Ok